¿Qué notan aquí? Que para llegar a esta capa oculta, ¿cuál es la diferencia con lo que estamos haciendo antes? Estamos agregando el sesgo, ¿pero hay otra diferencia? Que no tenemos una no-linealidad. La arquitectura publicada en el artículo no tenía una no-linealidad aquí, entonces la vamos a dejar de ser. No estamos usando el sismoide aquí. Después aquí encontramos los valores, y todo lo demás es igual. Hacemos softmax, y hacemos criatura en la pérdida. La diferencia de este y con el y que estábamos manejando anteriormente, es que el y que manejábamos anteriormente solamente tenía un uno y los demás tenían puros ceros. Entonces, aquí vamos a tener dos unos, porque le estamos diciendo cuáles son los dos vecinos que queremos que predigan en base a esta palabra que le tenemos dando. Y aquí optimizamos de la misma manera. Con la tasa de aprendizaje, quiero que sea esta pérdida. Iniciamos la sesión. Iniciamos aquí la sesión. Le pedimos que nos llegue a la pérdida al final del entrenamiento. Número de época, la expresión es como 400, todo lo demás es igual. Una diferencia entre esto... Bueno, aquí lo corrí yo un poquito. Y algo que no van a notar es que cuando tienen un vocabulario tan grande como lo que puede ser, aquí creo que el vocabulario es este... No está ni tan grande, pero es algo. Tiene como cientos y tantas palabras distintas. El entrenamiento puede ser muy, muy, muy lento. Pero lo que quería mostrarles es cómo se ve esto. Estas son las características que encontró la red neuronal. Y, primero que nada, ni se emociona el tanto de lo que logré aquí, porque solamente la corrí como poquitas épocas. Ustedes ahorita van a empezar a trabajar en equipo por el resto del día para ver qué les interesa trabajar, estos dos momentos que hicimos. Pero lo que deben notar es que le dije que por cada palabra he aprendido dos características para poder hacer esta gráfica. Entonces aquí tenemos una característica y acá tenemos otra característica. Y esto es el tipo de cosas que logró. Entonces, vean, la palabra yo y tú están juntas en este espacio de dos dimensiones. La palabra música, cantar, cantante, tiempo, están también aquí en este espacio. También aquí tenemos otro tipo de palabras como mistake, anymore, que también están formando estas nubes. Cuando ven esta aglomeración de muchas palabras en el centro y algunas por acá en otro espacio, lo que nos está diciendo es que la red neuronal ya está empezando a separar estas palabras y que todavía a estas les faltan separarlas. Entonces, buscar relaciones aquí sería un tanto sinsentido, porque esta nube es como la nube donde están las características aleatorias del inicio, pero las que se empiezan a manejar son las que nos están diciendo cómo están encontrando relaciones y efectivamente son las que encuentran bien más sentido. Música está cerca de cantar, is está cerca de am, entonces estos son dos verbos conjugados en inglés. el verbo to be, aquí está, junto, conjugado. La palabra yo, tú, acá está. La palabra amor está cerca de música, no sé si podemos pensar mucho de eso, pero pueden ver cómo esto empieza a tomar sentido. Entonces, este es el algoritmo de Word2Bet. Estos son los dos modelos que les quería mostrar hoy para cubrir la teoría y cómo funcionan. Entonces, se pueden dar cuenta que ahora, cuando ya tienen una arquitectura bien pensada o un problema de optimización con TensorFlow, si lo miran ustedes de las derivadas, TensorFlow no va a hacerlo con ustedes. En este momento nos darían más preguntas o comentarios que ustedes creen. Claro, ustedes se pueden imaginar, en esta red neuronal, me agrada mucho esa idea. Me agrada mucho esa idea. Se pueden imaginar que podemos tener X en... X1, digamosle, la primera palabra que escribes en tu celular, multiplicada por la matriz WH, más WH, la misma WH, multiplicada por la segunda palabra que escribes. Todo esto lo multiplicas por WHO para obtener los valores V. Y lo que le dices a la red neuronal, dime cuál sería, digamosle, P3. O, más bien J, sería, minimiza el logaritmo negativo de Y sombrero siguiente. Entonces, cuando entrenan así, lo que va a pasar es que le van a decir a la red neuronal después de entrenar, si te escribo esta palabra, si te escribo esta palabra, ¿cuál es la siguiente palabra que voy a escribir? Una cómoda y te parece que estás abajo. Ajá. Sí. Así de trivial se empieza a convertir esto. ya nada más es cuestión de pensar en qué matriz tengo que multiplicar para solucionar un problema en el dato. ¿Quién tiene otra idea? o preguntas o comentario. Entonces, entonces, digamos, para ese nombre de que están saltando los trabajadores, tendrías que meter la masa para que se salga. y también ajustar los parámetros para asegurarnos que esté bajando. ¿Qué es lo que estás comentando desde el 2013? ¿El push que encontró eso? ¿Qué impacto tuvo? ¿Cómo se representan palabras en los servidores de Google, Amazon, Facebook? O sea, antes había ideas similares con las que se generaban matrices donde podíamos encontrar con qué porcentaje aparecía una palabra siendo vecina de otra. Básicamente era como un porcentaje de las veces que una palabra aparecía alrededor de otra y se generaba una matriz muy grande. Pero ese era un método en el que teníamos que estar contando las palabras. Era un alboricón. Entonces, este método básicamente dice la red neuronal va a ser automáticamente lo que nosotros estábamos haciendo a mano de encontrar las probabilidades de que una palabra crece de otra y sigue a otra. Es una revolución porque todo el mundo ya no tiene que estar haciendo estas cuantificaciones de los textos o de las palabras. Solamente tienes una red neuronal, la dejas correr una noche y al día siguiente ¿qué idea tienes tus características de palabras que están relacionadas por el campo semántico en que perteneces?